¡Suscríbete al canal! Los fósiles y nos dan pistas para conocer la historia del mundo en que vivimos. Los fósiles pueden ser dejados por plantas, animales o microorganismos y se encuentran en distintos tipos de rocas. Pero, ¿cómo llegan las señales de los seres vivos a las rocas? O mejor dicho, ¿cómo se forman los fósiles? Los seres vivos, como este perezoso terrestre, dejan a veces señales en el lodo y la arena. Y la última de estas señales son sus restos mortales. Para transformarse en fósiles, es necesario que los restos y señales de los seres vivos queden enterrados por sedimentos como el lodo y la arena. El enterramiento impide que los restos se desintegren al quedar expuestos a la intemperie. Con el paso del tiempo, capas adicionales de más lodo, arena, grava y otros sedimentos se depositan sobre las capas que contienen los restos. Al acumularse, generan presión, compactando los sedimentos y alterándolos hasta transformarlos en rocas. Durante el proceso, las señales y restos de los organismos también se transforman, convirtiéndose en fósiles. Si los fósiles se encuentran enterrados bajo varias capas de roca, ¿cómo es posible encontrarlos? Los movimientos de la corteza de la Tierra levantan las rocas, sometiéndolas a la acción de la lluvia y el viento, los cuales erosionan las rocas y exponen los fósiles a la superficie. Una vez expuestos, los fósiles pueden ser encontrados ya sea por casualidad o durante un estudio científico. Y es de este modo que los fósiles se forman y son encontrados. ¡Gracias!